Bueno, 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 bueno. Bienvenidos, creo que, al último episodio de la serie de Sonic. Tenemos menos de una hora antes de que Eggman ejecute su plan. ¿Una hora, hijo? No tenemos tiempo. Debemos entrar en la fortaleza ahora mismo. Ha llegado la hora. Es nuestra última oportunidad de devolver la paz al mundo. Tenía ni idea que Chado era bueno. Pero, cuando acabe la batalla tendremos que decir adiós a Sonic. Es decir, este Sonic, ¿verdad? Sí. Sin el rubí fantasma, supongo que regresará a su dimensión. Muchas gracias por todo, Sonic. Jamás olvidaré lo que has hecho por nosotros. Dejaos de sentimentalismo ahora. Esto aún no ha terminado. Nos aguarda una batalla. Exacto. Es nuestra última oportunidad. Luchad hasta el último aliento. Oh, el último. Uy. Sí, claro. La batalla final. Al estilo... ¿Cómo? ¡Asteroide! 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 ¡Tendremos que darles un poco de su propia medicina! Si puedes acercarte lo suficientes. ¿En serio? Tenía que caer, güey. ¿Cuánta posibilidad había de caer justo en el hoyo? ¡Asteroide! ¡Otra vez! ¡Qué falso, tú! ¡Asteroide! ¡Ah, era eso! ¡Oh, no! ¡Oh, weón! ¿Cuánta posibilidad hay de que caigáis derecho al hoyo? ¡Oh, weón! ¡Mueón otra vez! ¡Oh, weón! ¿Cómo te vas a ir directo al hoyo, hija? ¡Cago en...! ¡Asteroide! ¡Ja, ja, ja, ja! El mono no quiere saltar cuando uno le dice, hijo. ¡Asteroide! 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 ¡Ojo al macho! ¡Jajajaja! ¡Hueón! ¡Y claro! Va a pasar eso así ¡Eso! Ahora todo depende de la novada La probabilidad de esto es mi múscula Lo quiere muy difícil Por favor, vuelve de una pieza Por fin Pero si no me hagas en nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué es lo que hay que hacer para matar ahí? ¡Ateroide! ¡Qué enfermante! ¡Otra vez! Que te pase eso cuatro veces ¡Vamos! Corre, 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 corre Por fin, weón, por fin, hostia puta 23 veces lo intenté Voy a editar, la mitad de las weas las voy a editar La novata, la heroína en realidad, salvó el mundo A patear trasero, mortal canyon 10 minutos haciendo la misma puta misión, perdón Tengo flatulencias Bien Nos morimos Eso ha debido de usar una gran cantidad de energía El rubí fantasma debe de haber quedado debilitado Es nuestra única oportunidad de derrotar a Infinite Todas las naves, proporcionar cobertura a Sonic y los demás Traer la derrición del enemigo y protegerlos de todo Magiklob Bien, 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 bien Sonic, vamos Sonic 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 Que la única esperanza Debemos protegerlos No Yo tengo la tropa enemiga a gran velocidad Se disponen a atacarlos Escogados de ellos No tenéis que me cerquen ¡Cada instante que podamos proteger aso 50! Nave 3 ha recibido un impacto en el puente Se retira Nave 7 ha sufrido molestud de impactos ¡Evancuad la nave! ¡Abandonad las dos unidades! ¡Abandonad la nave! Lo siento, hemos hecho lo que hemos podido. ¡Quién es la mejor de las suertes! ¡Y ya habéis hecho demasiado! ¡Del resto nos ocupamos nosotros! ¡Vamos! ¡Sonic! ¡Ece! ¡Llegamos a una Ece! ¡Fase 26! ¡Superada! ¡No estamos yendo de escena en escena! Pero parece que ahora no Bien 27 Vamos allá Patearle el trasero Vamos a patearle el trasero a Infinite A ver si es tan fácil como suena Patele para quien va a necesitar ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya debería haberle dado ¿Y cómo no le puede dar? Bueno, no entendí eso Por fin le di una vez Le di solo una Me cago en... Bien, ahí está Bien, ahí está Vamos, vamos, vamos Pero cómo no le di No le pude dar Perfecto Perfecto Bueno, no era lo que andaba buscando Bien, bien Los amigos no son sino una ilusión Solo puedes contar contigo mismo Tu máscara no puede esconder lo triste y solo que estás Esa realidad virtual del rubí fantasma es la verdadera ilusión Joder, macho Joder, macho No entendí por qué se atragó Esa realidad virtual del rubí fantasma es la verdadera ilusión Joder, macho Bien, dale lo máximo que vay, Sony ¡Fuérate! 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 ¡Vamos! Bien, 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 aquí a poquito, aquí a poquito Pero weón, me estáis hueviándose acá ¿Y por qué pasa eso? No entiendo Otra vez, otra vez, otra vez ¡Qué pesado tú, hijo! ¡Ateroide! 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 No, no entiendo No te deja No te deja hacerlo No te deja No te deja No te deja No te deja ¿Cómo lo podía hacer ahí? ¿Qué hay que hacer? No entiendo No te deja No puedes contar contigo mismo Tu máscara no puede esconder lo triste y solo que estás Esa realidad virtual del bumi fantasma es la verdadera decisión Oh, qué pesado, tú Aburre ya, de verdad que aburre ya, wea ¿En serio? ¿En serio? ¡No es la técnica que te deja ¡No es la técnica que te deja No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No te deja! ¡No, no, no te deja llegar! ¡No te deja hacer nada! ¿Cómo lo puedes matar? Los amigos no son sino una ilusión. No se puede. Los amigos no son sino una ilusión pasajera. Solo puedes contar contigo mismo. Tu máscara no puedes joder lo triste y solo que estás. Esa realidad virtual del Burifantasma es la verdadera ilusión. ¡Ateroite! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga amiga! ¡Cuando unimos nuestras puertas somos impacientes! ¡Por fin paré, Según! ¡Joder macho, por fin! ¡Qué asqueroso el animal es, Según! ¡Qué pesado tú, qué pesado! ¡Qué pesado, qué pesado! ¡Qué pesado, qué pesado! ¡Joder! ¡Chico! ¡Joder! Todo desbloqueado Bien, claro, la prórroga Supongo que Infinite no irá a aparecer de nuevo Supongo No creo Creo que este capítulo se está alargando más de lo que quería Este es el Sonic de otra vez ¡Joder! 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 ¡Vamos Sonic! ¡Corre! ¡Vamos Sonic! ¡Corre! ¡¿No puedo creer que de verdad caiga abajo?! ¡Ah! ¡Justo! ¡Justo! ¡Bien! 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 ¡Hotra vez en el mismo lugar! perfecto bueno cuál es el problema qué pesadón no sé qué guaste esto buena 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 ¡Gracias! Oh, no te creo, weón Pero puta, no se puede ¿Cómo lo vais a hacer? ¡Ay, qué enfermante, weón! Menos mal que no tenéis que pelear contra nadie Pero ¿Qué pesado tú? No, no llega, no llega, no llega Voy a saltar del medio, tampoco va a llegar, weón El juego estaba tan bien, weón Tenía que volverse enfermante Posibilidades de que hay que un juego se vuelva bueno Y se vuelva enfermante son 8.000 Pero weón Ahora salta ahí para atrás, pedazo de imbécil Ay, ay, ay Qué desesperante, chicos Qué desesperante esto Otra vez, perfecto Lo que estoy diciendo Por fin, weón Puedo llegar ahí Aún no hemos encontrado una entrada Nosotros tampoco Tanto buscar y todavía nada Yo creo que están por la zona En la que está buscando el otro sonido ¡No! ¡No! el macho no puedo si, bueno ah, da menos mal creo que todavía me faltan dos misiones más así que aquí tengo para rato todavía pero joder, que enfermante el juicio final son 29 o son 30 deben ser 30 el juicio final joder macho joder macho para manuelo macho así que es aquí donde Eggman construyó a Infinite pero si no me dijo oye, podrían poner punto de control más seguido es el reactor está en el centro de la fortaleza pero desactivar el sistema de defensa es casi imposible por medios normales menos mal que no somos normales encontraremos un modo de drag me pone puntos más seguidos, ¿no? así que es aquí donde Eggman construyó a Infinite es muy triste que lugar tan solitario para venir a este mundo ¡buena! ¡perfecto! todo de nuevo ¡bien! ¡falso! el reactor está en el centro de la fortaleza pero desactivar el sistema de defensa es casi imposible por medios normales menos mal que no somos normales encontraremos un modo de drag sí, guan súper real, guan súper real así que es aquí donde Eggman construyó a Infinite es muy triste que lugar tan solitario para venir a este mundo el mundo está cerrado ¡depresa! ¡ya vamos! ¡venga! ¡madre mía! ¡lo han conseguido! ¡lo han conseguido de verdad! ¡no me he permitido a mi vestido ahora! ¡me sentí mi mejor boca! ¡acabo de saltar en este sitio! ¡por lo haire! ¡morí así! ¡vaale! ¡concha de tu madre! ¡la puta que te parió! ¡no! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Ahí están los tres! ¡Qué emocionante! ¡¿Eh amiga?! ¡Es hora de volver! ¡Nos están esperando! Llegamos, bueno, mal hijo Ah, todavía podéis sacar otra medalla más No sé, podéis llegar a dos medallas más Ya es demasiado desesperante esta situación No pensé que iba a costar tanto llegar al final Ya esta es la última Esta sí, sí, es la última Ah, ojalá, bueno, ojalá, ojalá Última misión Vale, última misión Contra un robot gigante Joder, macho Joder, joder, joder Joder Si ya me costó derrotar a Infinite Tengo que intentar hacerle lo mismo creo yo, ¿no? Ahí está, este sabía que iba a ser más o menos lo mismo Va a estar cuatro horas aquí tratando de matarlo Vamos, Tabata Si que puedes hacerlo Nuestro destino está en tus manos ¡Suscríbete! ¡Así que estás! ¡Suscríbete! No es tan difícil entonces, si eso funciona así ¡Suscríbete al canal! ¡Joder macho! ¡Dame un mangaso luego a la web! Está muerto, está muerto, está muerto ¡Vamos! ¡Dime que murió! ¡Ya le quité toda la vida! ¿Se sobrecalentó? ¿Se va a morir? Por favor dime que sí Hay algo adentro ¡Joder qué pesado! ¡Oh no, 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 no puedo, no puedo, no tengo paciencia Va a ser esto Acaba con esto Sonic, derrótalo ¡A por él Sonic! ¡No, no! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. por favor dime que lo mata lo mato por qué hay dos sony? porque hay una que es de otra dimensión el más chico de hace 30 años de los juegos de hace 30 años el doctor huevo de repente veo tu cabeza me asusta y qué pasó mira con una bandita con una bandita como decíamos agua mira zapatos sony el clásico ahora debería venir escena y esto no se guarda joder macho por fin ya puedes crear un nuevo avatar ah podí jugarlo ah y se te van desbloqueando vale bien como 0-1 vale todo desbloqueado no sé qué tal cual joder los créditos que fueron largos chicos qué créditos más pesados demasiado largos los créditos no? madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía no calzado falta que es lo que falta no digo que no 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 dec Laughing no que Wang eh colección de avatares ale te jan creo correcto vale Entonces ahora sí que nos despedimos Y continuaremos Con otro juego en la próxima Hasta luego